Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Eduardo Bordusco Félix, soy residente de primer año de alergia y inmunología clínica y el día de hoy vamos a platicar acerca de un journal que está muy padre, en lo particular me gustó mucho, es el uso de un anticuerpo monoclonal nuevo, el estudio de etiqueta abierta, prueba de concepto de Lira en Telimab para urticaria crónica, resistente a antihistamínicos y urticaria inducible. Y agradezco a mi profesora asesora, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, por su apoyo en esta revisión del artículo. Ok, para empezar pues vamos a hablar un poquito de lo que es la revista, ¿no? La revista pues es The Journal of Allergy Clinical Immunology y esta tiene un factor de impacto de 14.29, igual la editorial pues es el BASED, ¿no? Sabine Altricher es la doctora encargada que se, que realizó, la autora principal que realizó el estudio, ella está asignada al Departamento de Alergología e Inmunología de la Universidad de Charity en Berlín, Alemania y ella tiene como temas de interés lo que es alergología e inmunología, ella ya cuenta con 70 publicaciones hasta ahorita en todo lo que lleva de su carrera. Este es el artículo, Open Level Proof Concept Study of Didentity Map, Antisamine Resistant Chronic Spontaneous and Industible Urticaria, que pues es en esta misma revista. Y hasta ahorita pues no ha tenido alguna, no lo han citado en ningún otro artículo. Entonces, los autores, ¿qué incluyeron en lo que es la introducción? Pues básicamente ellos describen primero lo que es la urticaria crónica, que esta va a incluir tanto la espontánea como la inducible. Para nosotros poder definir qué es una, este, una urticaria crónica, pues esto tiene que tener, se caracteriza por ronchas, pruriginosas, recurrentes, prurito también, angiodema o ambos durante más de seis semanas. Esta enfermedad va a ser estimulada meramente por lo que son los mastocitos y tiene una afectación de la calidad de vida, sueño, actividades diarias, vida escolar, laboral y interacciones sociales, que esto también influye en la patogénesis de la enfermedad. Como tal, tiene una prevalencia mundial del 0.5 al 5%, con una incidencia anual del 1.4%. En Europa se estima que más de 5 millones de personas padecen de urticaria crónica y en Estados Unidos son 3 millones de pacientes que lo presentan. Los síntomas de la urticaria crónica van a ocurrir espontáneamente, usualmente, pero también existe lo que es la urticaria crónica inducible, que estos van a ocurrir con ciertos desencadenantes específicos que lleguen a presentar este problema. También los síntomas de la urticaria colinérgica ocurren posteriormente al ejercicio físico, igual al inductor de sudor. Y la otra parte que también se estudió en este artículo es los síntomas de dermografismo sintomático, que estos van a ocurrir al acariciar, frotar o rascar lo que es la piel y genera el dermografismo como tal. El objetivo de este estudio es valorar el control completo y la mejoría de calidad de vida. Perdón, el objetivo del tratamiento de la urticaria crónica es el control completo y mejoría de la calidad de vida del paciente utilizando de primera elección los antihistamínicos H1 orales no sedantes, recomendados, obviamente, pues de primera línea. Como segunda línea, en caso de ser refractarios, esta primera línea, se recomienda incrementar la dosis a cuatro veces la administración de los antihistamínicos previamente mencionados, los antihistamínicos H1 orales no sedantes. ¿Qué sería la segunda línea de tratamiento? Ahora, tenemos un anticuerpo monoclonal que ya ha sido probado y se ha estado utilizando también para los pacientes refractarios al tratamiento convencional, que es el único tratamiento monoclonal aceptado, que es el amalizumab anti-IgE. Y aproximadamente sabemos que el 50% de los pacientes no van a responder al tratamiento de primera línea. Entonces, es importante también saber las siguientes líneas y las siguientes fases que nosotros podemos utilizar para controlar nuestros pacientes. Ahora, en cuanto a lo que quieren estudiar los autores, ellos están buscando la efectividad de lo que es el direntelimab, que esta actúa básicamente en el CIGLEC-8, que es la lectina similar a la inmunoglobina fijadora de ácido salicílico, que este es un inhibidor que se expresa selectivamente en los mastocitos y en los eosinófilos, y en ciertos vasófilos. Este es el primero en su clase, que es un anticuerpo monoclonal no jucosilado, sin monoglobulina G1 versus CIGLEC-8. Este va a suprimir lo que es la actividad de los mastocitos y agota rápidamente los eosinófilos con inducción directa hacia la apoptosis de los mismos, y la citoxoxicidad va a depender del anticuerpo como tal. Y aquí pues este es un ensayo que se evalúa en fase 2, aleatorizado doble ciego, controlado en placebo y en pacientes. Ya se ha utilizado también en gastritis eosinofílica, dodenitis eosinofílica, conjuntivitis alérgica grave, y mastocitosis sistémica indolente, que es la primera vez que se va a estudiar este anticuerpo monoclonal en los pacientes con urticaria crónica. Y este básicamente es un esquema de cómo ayudan todos los anticuerpos monoclonales y en dónde hacen su efecto específico. Entonces nosotros vemos que el CIG-8 es un receptor de lo que es el mastocito. Y este va a desencadenar la secuenciación de apoptosis una vez inhibiendo con el anticuerpo monoclonal. Entonces, como tal, ¿qué utilizaron los pacientes de acuerdo al diseño y supervisión de los ensayos? Pues este es un estudio abierto, fase 2, del IRENTELIMAP en pacientes con urticaria crónica en Estados Unidos y Alemania. De acuerdo a la declaración de Helsinki, ellos cumplieron también con los comités de ética y las juntas de revisión institucional aprobaron también el protocolo de lo que es la investigación. Los pacientes también recibieron lo que es el consentimiento informado y antes de ingresar a lo que es el estudio. También fue aprobado por ALCOS, que es el patrocinador comercial. Teniendo en cuenta esto, pues sabemos que es un patrocinador el que está involucrado en el estudio. El primer manuscrito fue preparado por un escritor médico profesional impulsado por el primer autor, al igual que fue aprobado por todos los autores subsecuentes, dando fe, integridad y exactitud a todos los datos que se implementaron con el primer escritor. Y todos los autores tenían acuerdos de confidencialidad con el patrocinador. ¿Quiénes fueron los pacientes que se utilizaron? Ellos utilizaron pacientes desde 18 a 85 años. Todos estos pacientes pesaban un aproximado menos de 125 kilogramos. Y tenían un diagnóstico de urticaria crónica por lo menos 3 o más meses que no estaba controlada de acuerdo a la tabla de UCT. Tenía un puntuaje menor a 12 en todos los pacientes. Todos aquellos tenían refractario tratamiento cuando se les administraba la dosis superior de antihistamínico en 4 dosis, la dosis inicial. ¿Qué cosas utilizaron los autores como criterios de exclusión? Pues que tuvieran urticaria aguda, que tuvieran parasitosis o detección de quistes en los últimos 6 meses. Hayan tenido tratamiento inmunosupresor las últimas 4 semanas antes del inicio o 5 vidas medias del anticuerpo o el medicamento utilizado como inmunosupresor. La utilización de omalizumab en los últimos 2 meses, inmunoglobulina intravenosa o subcutánea 30 días previos al inicio del estudio, plasmaféresis o vacunas inactivas o vivas atenuadas 30 días previos, el uso de doxepina 14 días antes, antihistamínicos H2 7 días antes, antagonistas de leucotrienos, de los receptores de leucotrienos 7 días previos, y corticoesteroides sistémicos 14 días antes de iniciar el estudio. Ellos se basaron entonces en 4 cohortes, de las cuales ellos estudiaron los pacientes que no tenían, tenían urticaria crónica inducida, espontánea, pero no tenían la utilización de omalizumab. Ese es una cohorte. La siguiente cohorte es que estaban refractarios al tratamiento de omalizumab. La siguiente es urticaria colinérgica y la última es el dermografismo sintomático. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo ellos? Pues ellos administraron en 6 ocasiones 6 dosis del erentelimab. La primera dosis fue una infusión intravenosa de 0.3 miligramos por kilogramo durante una infusión de 4 horas. La segunda y tercera dosis se disminuye o incrementa la dosis incrementando a 1 miligramo kilogramo o dosis igual por 4 horas. La cuarta y sexta depende de la puntuación del UCT que presentaban los pacientes que estaban estudiados. Si tenían una puntuación menor de 12 se incrementaba la dosis a 3 miligramos por kilo. Si mejoraban o tenían una urticaria controlada se disminuía se mantenía la dosis en un miligramo kilogramos. La primera hora antes de iniciar el tratamiento a estos pacientes se les premedicaba con paracetamol y un gramo de paracetamol y 10 miligramos de cetiricina. Y esto se continuó durante todo el estudio las dosis habituales de los antihistamínicos permitiendo también el rescate de los pacientes con incremento de la misma en el antihistamínico hasta 4 veces la dosis inicial. ¿Qué fue los puntos finales que utilizaron los autores? Como primario pues la eficacia del cambio de la escala de UCT desde el inicio del tratamiento hasta la semana 22 que fue la última administración del medicamento líder en Telimab. En estas pues se valoraron lo que es exámenes físicos laboratorios completos signos vitales se les solicitaba electrocardiograma análisis de orina seguridad e informes de eventos adversos y cuántas consultas recibieron estos pacientes pues fueron en la semana 8 de 4 8 12 16 20 22 24 y 28 los criterios de valoración pues incluyeron la respuesta completa la respuesta clínica significativa el control lo valoraron mediante la puntuación de UCT igual en las mismas semanas que se les agendó a los pacientes para la valoración de las consultas que son la semana 4 8 12 16 20 22 24 y 28 la puntuación diferencial mínima importante es de 3 puntos o más de en cuanto al UCT una respuesta completa se define como una puntuación del UCT mayor o igual a 12 puntos o un incremento de esta misma desde el inicio del tratamiento con 3 o más puntos al igual que una respuesta clínica significativa se define como una puntuación o un incremento de la puntuación del UCT de 3 o más puntos solamente y el control de la enfermedad se define como el UCT de 12 o más puntos entonces nosotros tenemos que saber qué es la escala del UCT los autores nos lo describen el UCT es un cuestionario simple validado de 4 ítems este pide al paciente que se califique a él mismo retrospectiva este tiene una escala de 0 a 4 puntos por cada pregunta y este valora más que nada el impacto de los síntomas de urticaria morbilidad calidad de vida y la calidad del tratamiento que está recibiendo en esas últimas 4 semanas entre más alto en puntaje más controlada está la enfermedad también utilizaron los autores la escala la escala del UAS7 que esta es igual un resultado validado informado por el paciente que registra la intensidad del prurito y el número de ronchas que ellos van a presentar durante una semana esta nosotros la podemos entregar y se va a evaluar cada semana tiene un rango de puntuación semanal de 0 puntos a 21 puntos pero aquí como a diferencia de la otra escala entre mayor puntuaje mayor actividad de la enfermedad al contrario de la otra escala mayor puntuaje mayor control en esta mayor puntuaje mayor actividad y entre menos puntuaje mejor control va a tener nuestro paciente de la enfermedad como tal pues ellos estudiaron una población de análisis la población de análisis consistió en todos los pacientes inscritos que recibieron la primera dosis del irentelimab la población por intención de tratar modificada o MIT incluye a todos los que recibieron al menos una sola dosis del fármaco o sea el irentelimab y tienen al menos una evaluación de la escala del UCT los criterios de valoración primarios y secundarios se evaluaron igual con la población por intención de tratar modificada los datos faltantes se utilizó la última observación vista con los pacientes estudiados y el tamaño de muestra fue determinado en los estudios de prueba de concepto de fase temprana se estudió más que nada de enero a noviembre del 2018 el cual se inscribieron 47 pacientes en 4 centros eran en Estados Unidos y en Alemania 45 pacientes fueron evaluados para determinar la población por intención de tratar modificada de los cuales 13 tenían urticaria crónica espontánea sin utilización de omalizumab 11 de ellos tenían urticaria crónica espontánea pero estaban refractarios al tratamiento de omalizumab 11 de ellos tenían urticaria colinérgica y 10 de ellos dermografismo sintomático 2 fueron excluidos por no tener los datos de eficiencia de eficacia entonces dentro de los resultados se puede valorar que 38 pacientes recibieron al menos 6 doces del identilimab de los cuales 4 pacientes interrumpieron por eventos adversos y 5 se retiraron por otras razones las cuales no se mencionaron en el artículo esta es una tabla de dermografismo que presentaban los autores incluyendo la edad el rango de edad que tenían los pacientes dependiendo cual cohorte es la que estaban los pacientes y que tipo de 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 demografismo era la edad variaba usualmente eran pacientes mayores adultos entre los 50 años de edad y pues variaba entre todo igual podemos ver más adelante vamos a ver describir bien lo que son las escalas de como lo presentaban todos los pacientes aquí también presentaron lo que es mejoría de la puntuación del UCT que este fue el criterio de valoración primario con incrementos medios desde el inicio entonces teníamos que en las cohortes la media o la baja cuando empezaron tenían una puntuación de UCT muy baja el cual por ejemplo en la cohorte de urticaria crónica espontánea sin el uso de homalizumab subió un 11.1 tenía una media aproximadamente 11.1 con 8.6 a 13.5 entre todos los pacientes evaluados la cohorte de UCR refractaria homalizumab tenía una media de incremento del 4.8 la cohorte de urticaria colinérgica una media del 6.5 y la la cohorte de dermografismo sintomático de 3.4 el cual se veía el incremento paulatinamente consulta a consulta hacia la semana 22 cuando ya no tenían el uso de medicamento también nosotros vemos que el uso del irintelimab mejora el 92% de los pacientes sin el uso de homalizumab al igual que el 36% de refractarios amalizumab también vemos nosotros las tasas de respuestas completas que presentan los pacientes con urticaria colinérgica y el dermografismo sintomático que en urticaria colinérgica mejoran un 82% y en dermografismo sintomático un 40% aquí tenemos que la respuesta tiene una respuesta significativa el uso del irintelimab en todas las cohortes el cual lo valoraron los autores hasta la semana 22 al igual como tenemos el control del UCT también tenemos que los autores describen la mejoría del UAS7 con la disminución del puntuaje cumpliendo las 22 semanas evaluadas de igual manera disminuye un 13.9% en la cohorte de los pacientes que no tenían amalizumab disminuye un 14 puntos en los pacientes que tenían urticaria crónica espontánea refractaria amalizumab y los que completaron mínimo 6 dosis del irintelimab ellos tenían una disminución de 17.2 puntos en el cuestionario de UAS7 así logrando una resolución completa de sus pacientes aquí podemos ver desde el inicio del tratamiento cómo ellos empezaron las diferentes cohortes con los puntuajes del UAS7 y conforme se dieron los medicamentos en la semana 4, 8, 12, 16, 20, 24 el irintelimab cómo fue disminuyendo la escala del UAS7 y ahí podemos ver la eficacia también del control de los síntomas como tal 54% de los pacientes con urticaria crónica espontánea sin omalizumab cumplen los criterios de respuesta completa al igual 23% logran una respuesta clínica de manera significativa 9% de los pacientes con urticaria crónica espontánea refractarios a omalizumab logran también una respuesta completa solamente 36% logra una remisión completa y el 88% logran una reducción como tal del UAS7 de 10 puntos o más en la semana 22 dentro de lo que es la urticaria colinérgica también se valoró una disminución de 20.7 puntos en la escala del UAS7 en la semana 22 pero en esta cabe la peculiaridad que encontraron ellos una disminución desde la semana 8 de los puntos de los cuales 36% de los pacientes resuelven todos sus síntomas 45% alcanzaron como tal la respuesta clínica completa en dermografismo sintomático el 60% logra una resolución completa y el 40% tiene una resolución completa por ronche de fake test entonces ellos evaluaron el uso global del medicamento la gravedad disminuye en todas las cohortes 13 pacientes sin omalizumab tuvieron síntomas reducidos al igual que 6 pacientes con urticaria colinérgica informan puntuaciones menores de 10 puntos de todos los pacientes con dermografismo sintomático el 100% tuvieron resolución completa pero solo un paciente con tratamiento refractario amalizumab requirió tratamiento de rescate o sea incrementar las dosis de los antihistamínicos por 4 dosis en la semana 5 y en la semana 8 de evaluación aquí nosotros tenemos la farmacodinamia como ellos ven estudian los eosinófilos en sangre y como desde el inicio del tratamiento están incrementados en todas las cohortes y al momento de administrar el irentelimab incrementa la apoptosis de estos mismos osinófilos y disminuye la cantidad de osinófilos que presentaron durante todo el estudio así tenemos también como resultados adversos nosotros bueno ellos encontraron que los más comunes fueron reacciones relacionadas con la infusión del medicamento que se presentaron en un 43% de todos los pacientes otro efecto adverso que ellos encontraron fue la nasofaringitis en un 21% y cefalea en 19% de estos pacientes que tuvieron efectos adversos graves solamente 4 de ellos pero ninguno se va a relacionar con la administración del tratamiento las reacciones relacionadas con la infusión 15 fueron leves o grado 1 y 5 fueron moderadas o grado 2 no hubo ninguna reacción grave tasa de reacción de primera infusión es del 36% el cual a las siguientes infusiones disminuye a un 6% de estas reacciones más que nada lo que presentaron los pacientes lo que ellos sintieron fue enrojecimiento sensación de calor en el área donde estaba el medicamento infundiéndose cefalea náusea y mareo como discusión los autores comentan que el identidad en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea urticaria colinérgica dermografismo sintomático conduce a una mejor control de la enfermedad incremento de la puntuación del UCT mejoría de signos y síntomas mediante la escala de UAS7 mejor control de la enfermedad y la actividad fueron paralelas en la evaluación del paciente y el médico también fue bien tolerado en todos los pacientes la administración del erantelimab y no hubo efectos adversos graves relacionados con el medicamento teniendo un medicamento seguro para usos a futuro también ellos estudiaron en dos ensayos diferentes que se hicieron con Asteria en fase 3 de omalizumab que ellos comparan que la mejoría de los síntomas en sus pacientes que se estudiaron 22% tenían mejoría de los síntomas con una dosis de 150 miligramos y en una dosis de 300 miligramos tenían una mejoría del 44.3% en este estudio nosotros podemos evaluar que el uso del erantelimab fue de 54% siendo mejor que el uso de omalizumab ya un anticuerpo monoclonal pero ya aprobado al igual que tienen ellos un OAS7 que incrementa la puntuación y al igual incrementa la media de lo que es el UCT los pacientes con dermografismo sintomático también disminuye los umbrales desencadenantes en un 60% y en los pacientes con urticaria colinérgica mejoran la exacerbación de los síntomas en un 100% entonces el uso del erantelimab disminuye la concentración de osinófilos vasófilos y mastocitos rápidamente como ya se los había mencionado y enseñado en la gráfica que ellos exponen al igual manteniéndose disminuidos durante cuatro semanas posteriores a la última administración del medicamento sabemos que la unión del erantelimab al CILEC 8 induce una señal antagonista que conduce la apoptosis de los osinófilos e inhibe la activación de mastocitos el estudio tiene ciertas limitaciones de las cuales pues tiene un tamaño de muestra muy modesto 47 pacientes no es un tamaño muy adecuado y falta un brazo de comparación para poder valorar el placebo contra el erantelimab como conclusiones los autores concluyen que el uso del erantelimab es eficaz en todos los pacientes a pesar del tratamiento ya establecido el erantelimab puede ser útil para el tratamiento a futuro en diferentes formas de urticaria crónica a pesar del pequeño número de pacientes el impacto del erantelimab fue consistente en los resultados de las cuatro cohortes y podemos definir que si es un medicamento que ayuda a futuro y este estudio y este estudio da la pauta para que se pueda iniciar estudios doble ciego con poder estadístico para caracterizar aún más el uso del erantelimab como tratamiento definitivo para la urticaria crónica como parte del checklist ¿son válidos los resultados? pues sí a pesar de lo que se estudiara un número limitado de pacientes sí se puede valorar que tiene una efectividad el erantelimab en todos los pacientes estudiados ¿fue al azar la asignación de los pacientes del tratamiento? no porque este estudio evaluó cuatro cohortes diferentes en cuatro lugares ya prepublicados y solamente recopiló los datos de estos cuatro cohortes ¿fueron contabilizados y atribuidos de forma adecuada los pacientes que ingresaron? pues no también no se estipula cómo los estudios hicieron la retribución de los pacientes y también no comentaron cómo los incluyeron se completó el seguimiento sí a los pacientes los siguieron por un total de diez meses y el cual incluyeron también ocho consultas de seguimiento ¿se analizaron los pacientes en los grupos que se les asignaron al azar? sí confirma la efectividad del erantelimab en las cuatro cohortes estudiadas pero no fueron asignadas al azar las cohortes de los padecimientos ya tenían a sus pacientes y no fueron realizadas al azar los pacientes y el personal de salud y el personal de estudios estaban sesgados en el brazo de estudio no como ya sabemos este es un estudio fase dos todavía no tiene la puerta la pauta poder decir o poder estudiar la efectividad como tal en un doble ciego entonces no podemos definir esto ellos sabían los otros sabían específicamente a quién les administraban el erantelimab pero no tenían ellos acceso a los pacientes solamente a los resultados de los estudios los grupos eran similares al comienzo del juicio no ya que cinco de los pacientes se retiraron del protocolo por motivos personales y tres tuvieron que interrumpir el tratamiento debido a eventos adversos ¿cuáles son los resultados? pues básicamente que el uso del erantelimab tiene una eficacia del 92% en la mejoría de los pacientes con urticaria crónica y sus variantes ¿qué tan grande fue el efecto del tratamiento? pues básicamente genera una mejoría establecida en los pacientes al menos cuatro semanas posteriores a la administración de este medicamento ¿y qué tan precisa fue la estimación del efecto de tratamiento? pues solamente ellos valoraron lo que es las escalas del UAS7 la tabla del UCT y los niveles de osinófilos en sangre para poder determinar el efecto del tratamiento como tal ¿los resultados me ayudarían a cuidar a mis pacientes? sí es una terapia alterna que se puede administrar obviamente ya una vez que se apruebe en fase 3 de investigación y que en nuestro país lo aprueben también ¿se pueden aplicar los resultados a la atención de mi paciente? pues no como ya les había comentado aún no se encuentra autorizado y sigue en estudio el medicamento ¿se consideraron todos los resultados clínicamente importantes? sí ellos estudiaron pues las cuatro cohortes y valoraron una mejoría en cuanto a las cuatro cohortes los posibles beneficios del tratamiento valen los posibles daños y costos los autores como tal mencionaban los efectos adversos y las reacciones como mínimas sin embargo ninguna de las reacciones adversas se estipuló que fuera una reacción en cuanto al uso del medicamento solamente a la velocidad de infusión y en ocasiones pues no fue en realidad al uso del medicamento solamente la velocidad de infusión sería todo de infusión de infusión de infusión